Y me hicieron mal de ojo Yo no voy a andar permitiendo esas Peladeces El otro día Fui a un evento masivo Y hay gente Bien envidiosita Después del evento me he sentido super mal wey Como cualquiera A sus 23 años Lo que hice fue Pedirle ayuda a mi mamá Como buena mamá de América Latina Me dice Ay mija Ya te hicieron ojo Pone mi ruca Pásate un huevo por todo tu cuerpo Rompelo y ponlo en un vaso con agua Este perfil no nos andamos con mamadas Me dijo mi mamá que me pase el huevo así Le tengo que besar a Diosito Concentrándome mucho en el unga unga También aquí por si las moscas Y aquí obvio Ha llegado el momento de la verdad A caray ¿Cómo crees wey? Creo que esto no se ve muy bien ¿Cómo con esto wey? Vidiosas hijas de la pelona que no soportaron el flow Analizando mi situación No sé si llamarle a mi mamá A Dios O a Selena Gomez para que me diga Cómo lidiar con pinches perras envidiosas Será verdad o bromita a mi ajeje ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.